Muy buenas tardes a todos y sean todos muy bienvenidos. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes detalles de la nueva y exclusiva línea Radiant Effect Delivery Skin Solutions, creada por la empresa puertorriqueña Morales Distributors. Para comenzar, permítame presentarle a los anfitriones de este encuentro. Dani Ortiz, gerente de compras de Walgreens, Puerto Rico, para quien pido un fuerte aplauso. Luis Roberto Morales Caro, presidenta de Morales Distributors. Y, por supuesto, Zuleika Rivera Mendoza, Miss Universe Puerto Rico y Miss Universe 2006 y portavoz de LEDERMIS desde hace poco más de dos años para quien les pido un fuerte aplauso. Además, por supuesto, nos acompañan un grupo de personas que han apoyado la gestión de LEDERMIS en su crecimiento y en el gusto de los consumidores en Puerto Rico. Ellos son Diego González, gerente de Walgreens en Plaza Las Américas, Iris Maldonado, comparadora de las categorías Belleza y Personal Care de Walgreens Puerto Rico. Un fuerte y cálido aplauso para todos nuestros colaboradores. Y sin más preámbulos, para comenzar la conferencia de prensa, le pido y exhorto a Dani Ortiz, gerente de Walgreens, gerente de compras de Walgreens, que nos acompañe con unas palabras en esta tarde. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos aquí el día de hoy. Tenemos casa llena, eso es muy bueno. Hoy nos hemos invitado para hablarles del lanzamiento de una línea de productos que cumple a cabalidad con lo que nosotros buscamos ofrecer en las tiendas alrededor de toda la isla. Y eso es calidad. Calidad es lo que nos trae ahora con su nueva línea, Le Dernis. Le Dernis cuenta con nuestro apoyo desde sus comienzos. Nosotros hemos podido presenciar el apoyo constante de todos los consumidores. Así que no nos sorprende para nada el crecimiento que ha tenido la línea y que traiga ahora una nueva extensión, de la cual nos va a estar hablando un poquito más adelante Zuleika. Esta es una línea basada en ese importante ingrediente que es la vitamina C, esencial para nuestra rutina de belleza diaria. Así que Zuleika, más adelante esperamos tus palabras sobre tu experiencia en esa rutina que de eso tú sabes. No quisiera terminar sin antes agradecer al grupo de Le Dernis por toda esa confianza que ha puesto en Walgreens para este lanzamiento exclusivo y sobre todo para tener la primicia de los productos por todo un mes, comenzando desde el día de hoy. Así que gracias nuevamente a todos por apoyarnos en la tarde de hoy y les dejo con ustedes al señor Luis Morales. Gracias.